que además le voy a dar paso con una frase que él acuña y que se siente muy identificado con ella, de Chesterton, que es lo contrario de divertido es aburrido, no serio. Así que vamos a dar paso a nuestro querido Javier Rivas con Deporte Más Allá de la Técnica. Están las emociones. Ahora sí, yo invitando a los grandes como Fernando. Yo he venido a haceros, permitidme, tres preguntas. Después de todo lo que hemos visto, me gustaría saber si queréis ser más inteligentes, si queréis tener mejor carácter o si queréis ser más felices. Si la respuesta es sí, fenomenal, esta es vuestra charla, para eso hemos venido, para ver cómo podemos conseguirlo. Si la respuesta es no, no os preocupéis, porque en 11 minutos y medio viene un fenómeno y os va a hacer disfrutar mucho. Para poder llevar adelante estas preguntas, me vais a permitir que me base en tres verdades científicamente demostradas. La primera es que tenemos 60.000 pensamientos diarios y muchísimos de ellos dañinos. La segunda afirmación es que nuestros actos, como ya habéis visto, no se rigen por nuestro cerebro, no, no. Se rigen por las emociones, que es un subproducto de la mente. Y la tercera afirmación en la que nos vamos a basar es que nuestras neuronas se mueren. Con respecto a los 60.000 pensamientos diarios, Descartes nos dijo que pienso y por consecuente, o consecuentemente, soy. Pero claro, Descartes no tenía una información que ahora sí que tenemos, y es que el 95% de nuestros pensamientos diarios son repetitivos. Y de estos, o del total, el 80%, además de repetitivos, son dañinos. Por tanto, Descartes, que no tenía esta información, le faltó acabar la frase. Pienso mal, luego, ¿qué es lo que soy? Una fuente inagotable de basura. Si esto además lo añadimos, le añadimos el segundo pensamiento, que nuestras emociones rigen nuestros actos, y si pensamos en que somos ese manantial, ese vertedero de basura, resultará que nuestras emociones que nos llevan a nuestros juicios, resulta que hacemos continuamente juicios negativos, y esos juicios negativos son sobre nosotros y sobre los demás. Por tanto, mucha parte de esa porquería la vertemos sobre nosotros. Si pensáis un poco, porque todos hemos tenido esas sensaciones o esos juicios negativos, y sabemos que están muchos de ellos basados en la ira, en el rencor, en la venganza o en el miedo. Y todos sabemos lo que nos cansa ese tipo de pensamientos. Y que las acciones, al cabo del día, si hemos metido muchas acciones negativas, acabamos agotados. Y si a esto además le sumamos que nuestras neuronas, que cuando nacemos tenemos más neuronas, y que luego se van muriendo, la verdad es que la respuesta a los tres síes que os he pedido son difíciles de conseguir. Ahora bien, vamos a empezar a intentar desglosar todo esto, a ver si lo conseguimos. Recordar, inteligencia, carácter y felicidad. Vamos a ver, nuestro cerebro, gracias a Dios, está muy preparado para pensar en una sola cosa a la vez. Porque resulta que nuestro cerebro racional, la parte pensante racional, solo es capaz de pensar en una sola cosa a la vez. Ya sé que hay gente que dice, uy, yo pienso en muchas cosas. No, nuestro cerebro es secuencial, la parte racional. Solo es capaz de pensar en una sola cosa a la vez, una detrás de otra. Hay gente muy rápida, hay gente más lenta, pero solo una cosa detrás de otra. Dice, hombre, pero yo puedo hacer muchas cosas. Sí, 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 en un momento, sí, sí, tú. Os pongo el ejemplo de conducir. Conducimos en automático, y estamos dándole vueltas a la perola, estamos pensando, pero conducimos en automático al mismo tiempo que respiramos, etcétera, etcétera. Funciones, se pueden hacer muchas, pero pensar racionalmente en una sola cosa a la vez. Y además el cerebro tiene otra virtud, y es que en situaciones vitales de necesidad, o incluso necesidades de peligro, tiene una cosa buenísima, y es que coge y nos trae al presente. Nos trae aquí. No, Javier, ¿eso cómo es? Imaginad ahora que de repente oímos, ¡bim! Y empiezan a sonar las alarmas de incendio. Os prometo que dejamos de pensar en cualquier tontería, y salimos corriendo de aquí. Por tanto, vamos a ver con esa cualidad del cerebro qué podemos hacer. Esa cualidad que nos permite olvidarnos del pasado, olvidarnos del futuro, y meternos aquí. Y además imaginar, o sea, esto, seguramente el poder reducir ese nivel de pensamientos, es bastante posible que nos haga tener menos emociones negativas, menos pensamientos negativos, porque estamos reduciendo el nivel de pensamientos, si conseguimos llevarlo a la aquí y a la ahora. Y si además conseguimos evitar un poco lo que los psicólogos llaman la neurosis del pasado y del futuro. Es decir, tenemos miedo al futuro, y con respecto al pasado muchas veces tenemos mucha recriminación. Entonces, si conseguimos bajar el nivel del pensamiento, seguramente conseguiremos estar más el presente, y conseguiremos seguramente ser más felices. Pero es que además, imaginar que somos capaces de reutilizar las neuronas, acordaros de los tres principios, de reutilizar mejor las neuronas que tenemos, incluso a lo mejor de generar alguna más. Seguramente esto nos va a permitir ser más inteligentes. ¿Y tenemos remedio para esto? Sí, como bien sabéis, es el deporte. Lo tenemos claro, ya hemos venido aquí a hablar de deporte. Es el deporte. ¿Qué ocurre cuando incluimos el deporte en nuestros hábitos de vida? Permitidme, siendo muy rápido porque veo que el tiempo corre, que os cuente un caso de una amiga mía, María, que está aquí presente, que hace no mucho, esto de las casualidades de la vida, que será motivo de otra charla, me dice, Javier, el otro día estaba muy tensa, había pasado un mal día, estaba muy agotada, y lo que hice fue, pues mira, me puse los cascos y me puse a andar. Y cuando, a los tres minutos, yo ya estaba con el corazón acelerado, porque no estoy muy acostumbrada, los pulmones cogiendo aire, porque además quería andar rápido, lo necesitaba, con la música de los cascos, notaba además, resulta que el tobillo lo tengo fastidiado, que las piernas me dolían, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues cuando volví, claro, aún notaba yo que el corazón me pesaba, que la pierna derecha, pues ahí, coge un poco y no me iba bien. ¿Qué le había pasado? Pero sin embargo se encontraba mucho mejor. ¿Verdad que esto tiene relación con las situaciones de peligro que hemos comentado antes? De que el cerebro te lleva al presente. ¿Qué le había pasado? Que en esa hora de camino había reducido su volumen de pensamientos. Lo había bajado. Entonces, cuando hacemos deporte, está demostrado científicamente, no es que me lo invente yo, está demostrado científicamente que tres días a la semana de ejercicio al cabo de un año, hacen que nos aumente el hipocampo. El hipocampo es un trocito muy, 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 muy pequeñito del cerebro, pero que tiene grandes funciones. Entre ellas, tiene la función de regenerar neuronas en edad adulta. Por tanto, ya tenemos ahí una fuente. Pero si además resulta que el hipocampo es capaz, o sea, es un elemento clave en nuestra memoria, en la velocidad de pensamiento, y además resulta que cuanto más grande es el hipocampo, nos genera unas proteínas que se llaman BDNF, que además resulta que sirven para retrasar un poco el envejecimiento, pues resulta, y generar neuronas, resulta que todo esto, que viene dado por el ejercicio, es importante. Pero es que además el ejercicio resulta que nos pone en un campo de actuación donde podemos sacar todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades y ponerlas en práctica. Y además resulta que el ejercicio, que lo hemos comentado antes, reduce el nivel del pensamiento. ¿Por qué? Porque está basado en el cuerpo. El cuerpo pone en marcha las sensaciones del cuerpo y nos obliga a centrarnos en él, porque en cierta forma estamos poniendo el cuerpo en peligro. Aceleramos la pulsación, aceleramos el corazón, aceleramos los pulmones. Por tanto, lo centramos ahí y nos olvidamos del futuro, y nos olvidamos del pasado. Por tanto, resulta, y tengo que acortar un poquito, pero por tanto resulta que podemos ser más inteligentes porque además el ejercicio lo que nos permite al ponernos en situaciones de dificultad, eso lo que genera es ponernos, intercalar nuestras neuronas y darles mucha más funcionalidad para resolver problemas que nos van a salir luego. Por tanto, sí que podemos ser más inteligentes, sí que podemos tener mejor carácter, porque resulta que cuando tú tienes gestión, tienes autocontrol de las circunstancias que te pasan, y eso se realiza con el entrenamiento y con el deporte, cuando sabemos afrontar las dificultades, acordaros de esas personas que admiramos, son sensatas, saben lo que tienen que hacer en cada momento, saben cómo actuar, y saben qué fuerzas hay que poner en cada momento, es decir, puede mejorar nuestro carácter. Y podemos ser más felices, sí, porque gracias a Dios nos olvidamos del pasado, nos olvidamos del futuro, vivimos en el presente. De verdad que os invito a que aquellas personas que queráis, familiares, amigos, pareja, etc., les invitéis a ponerse las zapatillas y a entrenar las emociones, porque nos va a hacer vivir, o sea, nos va a obligar a pensar en un presente perfecto, o sea, aquí, ahora. ¿Y sabéis lo que pasa cuando vivimos o pensamos en ese presente perfecto? Que tenemos un perfecto presente. Y creo que no se puede pedir más. Y todo esto, de verdad, se consigue con el deporte. Animad a todos a que lo hagan. Muchas gracias. Gracias.